Hola, Ministro Bermúdez. Puedo venir a una presentación de la reforma de Belastin y con dos caballeros, el señor Ferment y también el señor Reuter, quienes han presentado la presentación y el miembro del Parlamento por hacer preguntas sobre el Saki. Tienen la intención de introducir el Saki y, naturalmente, también el Parlamento, el Parlamento del Instituto, que lo tienen que aprobar eventualmente el cambio de ley o la introducción de ley nuevo para el país de Aruba. Bueno, lo que no es una presentación, no tenemos documentos del contenido de Aruba, pero es una presentación que no es una presentación, cada miembro del Parlamento, ahora que está en fase de hacer preguntas informativas, en el Ministerio y en la estancia de una presentación para formar una opinión de Aruba. El Parlamento del día de hoy tiene espera del presupuesto del país de Aruba, el 5.30, donde el día de hoy nos va a preparar un mes para tratar de diferentes presupuestos, no solamente es un gobierno, pero está comenzando a haber un mes, por ejemplo, en la trata del presupuesto del Parlamento al mes, con una suma de más o menos de 3 millones. Está comenzando a una comisión central, que es el miembro del Parlamento, con una nota de la comisión preparatoria, por lo que nos preguntan, y también nos trata pronto el presupuesto del Controlaría General y también de RATFON-Adviz. Entonces, el colegio, los colegios, lo van a tratar por mes, y después nos trata del presupuesto del país de Aruba.